Música Comandante Gold Eagle, Shadow 1 está listo para disparar Se nos está yendo el día Copiado Graves, esperen Glasswell, tenemos confirmación Watcher 1, Abravo 07 ¿Están en posición? Ya casi Helicóptero acercándose Ese es el General Gobrani Justo a tiempo, sube ahí y luego veamos Que está intentando hacer en medio de la nada Lo veo ¿Qué es lo que ves? Personal armado, armadura y recursos, todos rusos ¿Qué carajos hacen los rusos con Gobrani? Abastecen a Irán, es una venta de armamento ¿Escuchaste eso, Shadow 1? Afirmativo, dos pájaros, un tiro Tenemos que identificar a Gobrani antes de hacer esto, muchachos Ghost, ¿tú identificas al General? Hay escoltas armados alrededor de un VIP Los rusos están contentos de verlo Será la última vez que lo hagan General Gobrani a la vista Copiado Unidades, objetivo confirmado Shadow 1, tienes autorización para atacar Entendido, comandante Ghost, estás demasiado cerca de la zona El ataque será potente Copiado Aprobado Láncenlo A todas las unidades, Shadow 1 Misil listo para entrega inmediata Esperen al lanzamiento Ordenadas, objetivo designado Dos, uno Disparo efectuado Misil suelto Bueno, el objetivo fijado Requerirá trabajo manual para mantenerlo en curso Misil orientado al noreste a 0.65 grados Velocidad Mach 3 Altitud 500 metros Se dirige al blanco Manténlo así Listo, vamos por ellos Prepárense para el impacto Tiempo al objetivo Cinco segundos Impacto en tres ¡Puta madre! Directo al blanco Objetivo destruido Nos pegamos en cinco minutos Entendido Los marines están cargando El sargento y tú van a dirigir esto ¿El sargento? No, fantástico Ganémonos una victoria, teniente Ya te guardé un asiento ¡Puta madre! ¿Este piste? Sí, señor ¿Hay problema? Ninguno, señor ¡Vámonos! Los ataques aéreos van sobre posiciones enemigas en Al-Masra Inteligencia confirma una concentración de combatientes de Al-Katala y Melvalle Creemos que están protegiendo algo Sabemos que hay soldados protegiendo tres estructuras Hassan podría estar atrincherado dentro Ghost y Sob liderarán una unidad de operaciones especiales para matar o capturar a Hassan esta noche Un helicóptero infiltrará dos equipos en puntos separados en el límite de la zona El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2 Equipo Alpha al edificio 3 Los tiradores tienen permiso para ejecutar Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo Estén atentos Al-Katala depende del comandante Hassan Si está ahí, morirán por él Buena cacería El equipo Bravo baja aquí El equipo Alpha se queda a bordo para aterrizar más adelante Ambos equipos se reúnen a mitad de camino Recuerden, queremos a Hassan con vida Pero hay que capturarlo o matarlo Rápido, Sob Razor 1, Bravo desplegado, avanzando a zona secundaria A todas las unidades tienen a Razor 1 en la mira Ahí viene, vengalas, vengalas Segundo misil Los tiradores Razor 1 cayendo Aguanten Alfa, situación Alfa, ¿me copias? Bravo, Alfa está inmóvil y en estado crítico ¡Mierda! ¡Nos están disparando! Alfa, nos dirigimos al edificio 1 Aguanten Ghost, tenemos que asegurar la zona del impacto Primero buscamos a Hassan Eso le quitará presión a Alfa Luego aseguramos la zona del impacto ¿Está claro? Entendido ¡Vamos! ¡Avanse en a la casa! ¡Avanse en a la casa! Primer piso desplegado, no hay rastros de Hassan Listo Compacto, edificio 2 Saben que llegamos Sub, quédate cerca Bravo, diríjense al edificio 2 ¡Nos están disparando cuentas desde el edificio 2! ¡Primer piso! 7-1, entrando Bueno, tomando el edificio 2 ¡Aguanten! Subo al primer piso 7-1, voy al primer piso Están aquí ¡Mierda! ¡Me dieron! ¡Hay uno en ese piso! RPG enemigo eliminado Recibido, buen trabajo ¡Aguanta, general Bobrani! ¡Occidente debe pagar por el siglo de violencia contra nosotros! ¡Juntos, vamos a vengar la muerte del general Bobrani! ¡Vengaremos el general! ¡Dost, edificio 2 asegurado! ¡A la zona de impacto! Aquí hay un video de Hassan ¡Hassan es su héroe! Van a necesitar un nuevo héroe ¿Estás bien, compañero? Sí, el blindaje la detuvo ¿Estos son los que derribaron a Alpha? Sí, ya podemos asegurar la zona del impacto Bravo, reúnanse afuera Ghost, Soap, Alcatala está usando buen equipo Hassan es un hijo de puta generoso, ¿no? Me muero de ganas de conocerlo Soap, vamos a la zona del impacto a ayudar a los heridos Los demás quédense aquí y cúbrannos Recibido Alpha 02, Bravo 07, edificio 2 asegurado, vamos hacia allá Alpha, enterado Posibles contactos Alcatala nos espera ¡Un aliado! Me alegra verlos, muchachos Tenemos cinco bajas, un herido Solo yo tengo arma y tengo poca munición ¡Ayúdenme a moverlo! No hay tiempo, ya están aquí Apunta a esos árboles ¡Ataquen! ¡Quidadores en la pared! ¡Arrujiste, teniente! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Vamos a moverlo! ¡Ataquén! ¡No hay tiempo! ¡Ahí está aquí! ¡No hay tiempo! 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 Despejado. Por ahora. Atentos a esos árboles. Aún hay movimiento. 7C solicita fuego. Quiero apoyo aéreo en esos árboles. Entendido. Lo pido. Aguanten, muchachos. Aún no acabamos. 07, apoyo aéreo a tres minutos. Entendido. Apoyo aéreo en camino. Oigan, hay humo entre los árboles. No los veo. Sí, me voy a una mierda. ¡Aquí vienen! ¡Cúbranse! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Hombre, niño! Está muerto. ¡Aquí viene! ¡Suscríbete! 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 Kilo 01, bien hecho, bien hecho Despejado Kilo 01, no hay movimiento en la zona, gracias por la ayuda Entendido, 76, Kilo 01 entrando en patrón de espera 76, envía un pájaro para una evacuación de emergencia Recibido Así es, a buscar al desgraciado Alba, con nosotros Recibido, Teniente Muévanse Estos malditos nos usaron de carnada, ¿verdad? Están bien abastecidos y pelean con inteligencia, gracias a Hassan Sí, parece que tenías razón, Teniente ¿Crees que Hassan siga aquí? La caída del helicóptero les dio una oportunidad Los muchachos siguen en posición en el aire Que se mantengan alerta, avanzamos Veo el edificio 3 Es el objetivo, Hassan podría estar ahí Mierda, herido Franco tirador en la azotea, al suelo Soap, elimina el tirador, el resto abajo hasta que esté despejado ¿Venieron? 7-4, cayó ¿Cómo carajos nos ven? Tienen visión nocturna, somos blancos fáciles aquí Franco tirador caído Más francotiradores en la azotea, mátenlos Soap, al suelo Lo tienes en la mirada, Octavis, cambia posición Le di a otro Buen tiro, Soap, cúbrenos Vamos a avanzar Alcatala se está esforzando Si Hassan no está aquí, entonces ¿qué carajos hay? ¡No destrozarán aquí afuera! ¡No lo lograremos sin apoyo a ellos! 7-6, solicita fuego en este edificio ahora No, no sabemos si Hassan está adentro No nos dejan opción 7-6, dispara al edificio, pero no lo arrastra 7-0, solicito fuego El objetivo es el edificio adelante No arrastren en el edificio 7-3, copiado, en camino ¡Avanchen hasta esa pared! ¡Vamos! ¡Atacando! ¡No pierda! ¡Qué gloriosa vista! ¡Gracias a Dios por el apoyo aéreo! ¡Gracias a Dios por el apoyo aéreo! ¡Gracias a Dios por el apoyo aéreo! ¡Bravo, muévanse! ¡Quiero el edificio asegurado! Soap, entra Encontremos a Hassan ¡Vivo o muerto! 7-1, voy a entrar ¡Puta madre! ¡Revisen los cuerpos! ¡Debemos identificar a Hassan! ¡Un tiempo o menos! ¡Me dirijo a la mano! ¡Alguien vea a Hassan! Negativo, no es Hassan Negativo, el VIP no está a la vida Negativo, ninguno de ellos es Hassan No, no es él, avanzando Me dirijo al primer piso Avanzo al primer piso ¡No se debe pagar por el tipo de violencia contra nosotros! ¡Juntos, vamos a vengar! ¡La muerte del General Godani! ¡Vengaremos al General! ¡Los cortes mundiales nunca digan a él! ¡De Godani, no tengo el menos esperado! ¡No dudaremos en contraattacar! Tengo dos blancos ¡No es Hassan! ¡No es Hassan! ¡Bien pensado! ¡Hazán de todos lados! ¡Pero no es aquí! ¡Los malditos están por todos lados! ¡Se firma, baja! ¡El muro! Estuvo aquí, es un maldito centro de operaciones Explora un poco, Noob Busquen por ahí, a ver qué Miren, el uniforme de Hassan Entonces sí estuvo aquí Lo perdimos cuando aseguramos la zona del impacto ¿Quieres decir que no debimos haber ayudado? Las decisiones tienen consecuencias Bravo, hay movimiento afuera En camino Bravo, reúnanse afuera Si Hassan no está aquí ¿Qué carajos están protegiendo? Buena pregunta 7-1, vamos ¿Qué tenemos? Un almacén La puerta elevadice está abierta Oí algo adentro Copiado a despejarlo. Copiado a despejarlo. Copiado a despejarlo. Está todo en inglés. Santo cielo. Misiles balísticos. Es un lanzador móvil. 1.600 kilómetros de alcance. Mínimo. ¿Cómo rayos es que Irán logró conseguirlo? 76, contáctanos con Laswell. Ok, y aguarden. Bravo 76 Charlie a Watcher 1. ¿Me copias? Aquí Watcher 1. Adelante. Laswell, aquí Ghost. Ghost, tenemos algo. Díganme que encontraron a Hassan. Ghost. Tienes que ver esto. Ghost, ¿tienen a Hassan? Negativo. Encontramos armas. Hassan tiene misiles. Son estadounidenses. 07, habla el comandante Gold Eagle. Repite lo último. Repito. Hassan tiene misiles estadounidenses. ¿En cuánto llegas? Menos de una hora. ¿Dónde estás? En el canal. Debajo de un puente vigilando un bote de Alcatala. ¿Lleva un contenedor de misiles? Negativo. Este no. Esperemos que nos lleve directo al que sí. Estaré en contacto. Gas. ¿Listo? Todo listo, capitán. Vamos por él. Vamos por él. Muy bien, las güeras estamos en posición. Copiado, John. ¿Qué ven? Alcapala sube un cargamento a una barcaza. Este es el objetivo. Suban a bordo y averigüen con quién trabajan. Recibido. Hay centinelas en el perímetro. Sí. Guárdiense alcatala por todo el muelle. Tendrán que eliminarlos para llegar a la barcaza. A trabajar. Fuera. Bien. Hay que dividirnos. Yo iré por afuera. Tú despeja el muelle. En silencio. Te veo en la barcaza. Bien. Te sigo, capitán. Uno más en el muelle. Comienza con él. Amarada, pof. No te emociones. No te emociones. Quiero en el muelle. No te emociones. No te emociones. Que no te descubras. ¡Vamos! ¡Vamos! Cal, hay que encargarse del bote patrullero. Tómalo si puedes. Entendido. W-1 a Bravo. Quiero un informe. Avanzamos hacia la barcaza. A alcanzarla en el mar. Entren en cuanto sea posible. Puede que no tengamos mucho tiempo, John. ¡Vamos! 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 Zambúllete y te perderán. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Kaz, estoy cerca de la barcaza. Ven en cuanto puedas, pero no te descuides. ¡Ugh! ¡Joder! ¡Despejado! ¡Tiene llave! ¡Vamos! Las Güell, ya vamos a abordar. Recibido, espero sus informes. Copiado, fuera. Escucha, ese acento. Suena familiar. ¿Listo? Estoy listo. ¡Están jingados! Mira esto. Las almas. Un cártel mexicano. ¿Qué te pasa? Oswell, Irán usa un cártel para el transporte. Dame nombres, John. Las almas. Hassan trabaja con los narcos. Espera. La barcaza es de los narcos. Más del cártel. Un cártel se ataca. No hay niña. El cártel está ataca. Hay que ver. Deja. Deja. O sea, su teléfono. El cartel se reunirá con Alcatala. Blaswell, encuentra la cafetería Gracht. Algo va a pasar. ¿Cuándo? Una hora. ¿Cuándo se van a mover? Esta noche. No los perdamos. Necesitamos saber qué es y a dónde va. Entendido. Aguarda. Hay dos guardias del cartel al final del puente. Mantengamos las armas ocultas. Veamos si se dividen. Bien. Uno se retira. Voy para allá. Lo seguiré. Yo me encargo del que está en el puente. En movimiento. Retrocede, carajo. Rompe contacto, sargento. ¿Algún problema, pendejo? Gaz, no dispares. Que no te descubran. Gaz, acaba con el guardia de los canales. Atrás. Calma, amigo. Me viste de mal, ¿eh? Vamos. Guardia derribado. El puente está libre. Buen trabajo. Reúnete conmigo. Watcher, uno. La carga es humana. Un VIP hacia Estados Unidos. ¿Quién, John? Hassan Siani. Dios. O sea que está en México. O sea que hay tiempo para detenerlo. Necesitamos a nuestro amigo del cártel para una charla ahora. Muchas personas morirán si Hassan logra que un misil se acerque a Estados Unidos. Tómala. ¿Qué diablos es esto? Granada, señuelo. Funcionará. Vuelve con la suelda. Empecemos con esto. Por el callejón. Cuando comience el caos, ahí es donde el cártel y el muerdo. Ahí es donde entro yo. Escándalo. Gas, ya vienen los guardias. Toma uno. Yo me encargo del otro. Guardias abatidos. Vamos para allá, capitán. Que sea rápido. Aseguraré la extracción. Nos vemos en el puente. Voy a intervenir. Cállate en la boca. Sígueme. Watcher, uno. Paquete asegurado. Vamos hacia allá. Sartén, tras nuestro. Abertura, sargento. Watcher, uno. Nos están disparando. Tres hostiles al sur. Despejado. Gas, trae la jeringa. Pínchalo. Levántalo. Watcher, hora de irse. Entendido. Ya voy. Mételo. Buen trabajo. Tú también. Averigüemos a dónde llevan a Hassan para interceptarlo. Lo despertaremos para hablar. ¿Cómo haremos que hable? Puedo ser muy persuasiva. Escucha. ¿Qué pasa? El cártel mueve rápido a Hassan. Aún podemos atraparlos antes de que crucen. Entendido. El muro está más adelante. Prepárate. El cártel de las almas trabajando con Irán. Eso es nuevo. ¿Y si Hassan cruza? Cambio de tácticas. Escucha. Voces. Cuento a cuatro hostiles. Apaga tu luz. Veo a Hassan. Arriba del muro. Mierda. Ya cruzó. Mierda. Despejado. Despejado. Watcher. El objetivo cruzó. Se está moviendo. Vamos a la sección. Coronel, no lo recomiendo. No tienes autoridad ni recursos en el área. No sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. Fuera. ¿Ves algo? Negativo. Corrió. Iremos tras él. Andando. El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo. Encontrémoslo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Cuidado. ¡Suéltate de mi puto jardín! ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces retrocede. Mierda. Hassan va por aquí. Vamos. Por aquí. ¡Oye! ¿Qué carajos le estás haciendo? ¡Mierda! Bien despejado. ¡Avanza! Casa de la esquina. Copiado. La veo. ¡Avanza, carajo! ¡Avanza, sargento! ¡La policía viene en camino! ¡A la puerta! Son casas de civiles y nosotros no somos de aquí. ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡No estoy fuera por allá! Adolfo, vamos. Water. Aquí en la illegal es el objetivo de malo oeste a una casa de seguridad. Entendido. La policía local va en camino. ¡Oigan! ¡Están por allá! ¡Oigan! ¡Los veo! ¡Gente del cartel! ¡Avanza, correde! ¡Suscríbete! 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 Puede que Hassan esté solo. No por mucho tiempo. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Carajos! ¡Lárguense de mi casa! ¡No vine a lastimarte! ¡Estoy buscando a alguien! ¡Mierda! ¡No los pierdas! ¿Dónde está el tipo que pasó por aquí? ¡Oye, espera! ¡Yesenia! ¡Manos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡No te atrevas a tocarla! ¡No te muevas, mierda! ¡Responde la pregunta! ¡Afuera! ¡Corrió a la casa de seguridad! ¿Cuál es la casa de seguridad? Azul, dos pisos, al final de la calle. ¡Ya tienen lo que quieren! ¡Candido! Policía local. Laswell se comunicó. ¡Solo haz lo que dice! ¡Aclararemos todo! ¡No voy a dispararse! ¡Entendido! ¡Aclararemos todo! ¡Soy el coronel Alejandro Vargas! ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! Gómez, espera. Son sus tipos. No sé diferenciarlos de los tipos del cártel. ¿Dónde está tu sospechoso? ¡Nos seguimos haciendo! ¡Ven a los homómetros! Ataca cuando estén cerca. ¡Vamos! Revisa el interior. Bloquearé las salidas. Entrando. Pasamos las Salinas. ¡Vamos! Cuesta de las Trabajas. No. Last. Más ruidos de portemática. ¡LTONANTO! Suppuso aperar la celular. . Lampp auf Sorry eu ¡Suscríbete al canal! ¡Mantente atento! Voy al primer piso. Voy al primer piso. ¿Qué arda todo? ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista, pendejo. Soy un soldado. Y vine aquí a luchar. ¡No! ¿Qué arda? ¿Cómo ardió Gobran? ¡Oye, veo humo! ¿Cuál es tu estado? ¡Rodolfo! ¡Voy a entrar! ¡Coronel, no! ¡No voy a salir! ¡Rodolfo, ¿dónde estás? Escucha, Kazan se ha ido. ¡Lo están trasladando! ¡Ruby! Algo cruza el Atlántico. Es un barco. Lleva alguna carga. ¡Avante, hermano! ¡Las tengo! Todos los Víctor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! ¡Despejado! ¡Avancen! ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. ¡Lúñez no dijo nada! ¡Está malo! ¡Necesitamos a los hospitales ya! ¡Contactos! ¡Todos los Víctor! ¡Avancen! ¡Despejados! ¡Una balza! ¡Está realizados! ¡Avancemos! ¡Preparados! ¡Batados! ¡Ay, la que la extingada! ¡Avancen! ¡Necesito otro cargador! ¡Despejado! ¡Aseguremos de conozco! ¡Los robamos por Hassan! ¡Sí levantar las puertas! ¡Ya vieron! ¡Muere, hijo! ¡Hazan podría estar en cualquier sitio! ¡Habitación despejada! ¡Rastro de Hassan! ¡Aúna! ¡Despejado! ¿Qué le ocurre a las familias de aquí? ¡Las almas atraen la violencia! ¡Así que escapan! ¡La puerta! ¡Prepárate para moverte! ¡Espera! ¡Víctor 2, soy 1-1! ¡Desplieguen humo! ¡Salimos al exterior! ¡Copiado! ¡Humos fuera! ¿Dónde está tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. ¡Vámonos! ¡Conmigo son! ¡Aquí es donde ocultaban a Hassan! ¡Esperen resistencia! ¡Todos los equipos! ¡Contención! ¡Listos para irrumpir! ¡Adelante, adelante! ¡Despejado! ¡Hassan no está! ¡Primer piso! ¡Vamos! ¡Subamos y encontremos a Hassan! ¡En las escaleras! ¡Si Hassan está aquí, estará en este cuarto! ¡Asegura la habitación! ¡Te cubriré! Acorralamos a Hassan. ¡Entra ahí! ¡No está Hassan! Todos los víctor, edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. Fuerza, Kutz. Es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué es? ¡El ejército! Tenemos refuerzos. Negativo. Cero tres, retrocedan ahora. Recibido. ¿Qué hacemos? Recibimos a los hombres. Cuando se retiren, retrocedemos. ¿Quieres que ataquemos al maldito ejército mexicano? No. El cártel le paga a estas tropas. Ayudan al cártel a proteger a Hassan. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salud. Varios vehículos. Transporte para tropas. Armadura ligera. ¡Alto al fuego! Que se acerquen. ¡Abran fuego! ¡A sus cascos! ¡No resisten tanto! ¡Aren de putos! ¡Usen granadas! ¡Los hombres están a salvo! ¡Los hay que movernos! ¡La tirada, por aquí! ¡El ejército está justo detrás! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Por la colina! ¡Los perderemos en las montañas! ¡Separémonos! ¡La vieja ruta! ¡Nos sigue el ejército! ¡Cóbranse! 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 ¡Colidio! ¿Dónde te dieron, carnal? ¡Bien, el chilenco! ¡El último! ¡Estoy bien! ¡Por ahora, llegamos! ¡Muévanse! ¿Conoces estos senderos? ¡A la perfección! ¡Pero también el ejército! ¡No podemos parar un ejército! ¡Hay que evacuar! ¡Rodríguez! ¡Solicite extracción! ¡Sí, comandante! ¡Contesto! ¡Enemigos! ¡Saltos aquí! ¡Aquí, coronel! ¡No! ¡No! ¡Ocultense tras las rocas! ¡Basacaremos con fuego de comprensión! ¡Luego avanzamos! ¡Acribíllenos! ¡Nos dejes recupera la comprensión! ¡Más! ¡Aquí, patrón! ¡Torreguen extracción inmediata en el puente delito de las almas! ¡Me copian! ¡Control! ¡Me escuchan! ¡Contarto, RPG! ¡En el ritmo! ¡Último cargador! ¡Granada! ¡Aquí tengo munición! ¡No! ¡Nos dejes recupera la comprensión!